La opositora Marlene Chou manifestó que la carestía de la vida es uno de los componentes de la violencia en el país. La pobreza es evidente relacionado también con los valores que se han deteriorado y esto viene a generar violencia que ocasiona asesinatos. Indiscutiblemente que la carestía de la vida es un componente de la violencia en este país porque no obstante la aparente normalidad es completamente visible la pobreza de la gente, la necesidad, la lucha por conseguir la comida. Y derivado a eso se junta un deterioro de los niveles morales de la sociedad en este país. Entonces eso conduce al incremento de la violencia a situaciones de personas que toman actitudes sumamente cerradas, más bien deliradas de posiciones de egoísmo y eso provoca incluso los crímenes, los asesinatos. Un ejemplo es el femicidio que recientemente nos conmocionó con la muerte de esa niña y el asesinato de esa niña y después el aborcamiento del asesino. Entonces todo eso está relacionado con el incremento de la violencia sistémica que hay en este país. O sea, la violencia no es un asunto que surge espontáneamente porque alguien lo quiere o como algo aislado o esporádico. La violencia es del sistema. Chau afirma que se necesita una voluntad política para inculcar la educación. O sea, las leyes están. La voluntad política entienda todas estas problemáticas de la necesidad de la educación sobre todo. Es importantísimo para detener la escalada de violencia que hay ahorita en Nicaragua. Noticias 12, Darlin Tellez.